Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. El día de hoy lo que vamos a aprender a hacer es una firma digital en menos de 2 minutos a partir de ahora. Bueno, lo primero que haremos será crear varias firmas en un papel o cuaderno que tengas a la mano. Una vez hayas creado tus firmas, escogerás la que más te guste. Y a esta firma escogida le tomaremos una foto con tu celular. Te recomiendo que la tomes cerca de una ventana para que el resultado se vea mucho mejor. Después llevaremos la mejor foto a nuestro computador y la abriremos en Photoshop. Bueno, ahora que ya estamos aquí en el computador con nuestra fotografía, lo primero que vamos a hacer es irnos al panel de capas. Y estando allí nos vamos al de canales. Le oprimimos en el canal más contrastado, en este caso el verde. Y oprimimos CTRL-M para activar la función de curvas. Movemos este panel un poco para que podamos ver la foto. Y oprimiendo ALT, movemos la parte negra hacia el centro hasta que la podamos ver bien. Por ejemplo, aquí. Repetimos el proceso con la parte blanca. Y una vez la tengamos así, le damos en OK. Nos vamos a nuestra capa y le damos CTRL encima para crear una selección. Pero esta selección es del fondo. Para invertirla oprimimos CTRL-SHIFT-I. Listo. Ahora nos vamos a nuestro panel de capas. Y damos aquí en el yin yang. Estando allí le oprimimos a donde dice color uniforme. Y aquí podemos escoger el color de nuestra firma. Por ejemplo, negro. Y le damos en OK. Ahora podemos utilizar nuestra firma de cualquier manera. Por ejemplo, en un fondo blanco. Volvemos a crear una capa de color uniforme blanca. Y la ponemos debajo. Bueno, antes de despedirme quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Y invitarte a unirte a esta comunidad por aquí. Que va creciendo poco a poco. Soy Eric. Esto es Academic. Y no olvides que lo más importante es disfrutar del proceso. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!